Silencio Rondo Fui al doctor de la mañana Porque fue cuesta de espetar Fui al doctor de la mañana Porque... Once upon a time That ought to be the same street I've made a fine chic It was another feel Coo-clin Da Da A ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Buena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!